En Florida Blanca, Santander, se renueva el espacio público, esto con la construcción y adecuación de andenes para los peatones que transitan por este municipio. La carrera 26, entre calles 31B y 35, estamos generando un problema de estacionamiento en las zonas prohibidas, a pesar de que la vía está totalmente demarcada con señores de prohibición, estamos haciendo controles con grúa, los conductores hacen caso omiso a este tipo de señales. Optamos por poner barreras físicas, canalizando tráfico por carriles, esto también nos ayuda a evitar el estacionamiento en la zona y el adelantamiento en las intersecciones. Es bien, me parece bien, lo que pasa es que esto lo colocan y mucho vehículo los derriba y eso se ve muy mal, que hay mucho, mucho vehículo y el peatón está arriesgando su vida. Perfecta la idea, así es la única forma de obligar a que la gente no se parquee en la vía y no haya confeccion aquí abajo, me parece muy buena la idea. ¡Suscríbete!